En directo, la periodista Valentina Alarraqui, nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje, desde el Vaticano. ¿Cómo estás Valentina? Muy buenos días, buenas tardes para ti, te saludo. Igualmente, muy bien Emanuel. Bien, ¿qué nos reportas? Bueno, pues hemos vivido días muy intensos aquí en el Vaticano desde la semana pasada, desde el sábado, cuando el Papa Francisco creó a 20 nuevos cardenales de todos los continentes, sobre todo hombres de las periferias, africanos, asiáticos, en su mayoría también latinoamericanos. Se va reduciendo el número de los cardenales, digamos, del viejo continente por voluntad del Papa Francisco. Bueno, se fue al Áquila para rezar frente a la tumba de Celestino V, el Papa que en la Edad Media renunció. Y finalmente, pues esta semana hubo dos días de encuentros con todos los cardenales, cerca de 197 prelados, para examinar a fondo la nueva constitución apostólica del Papa, es decir, la reforma de la curia, que se llevó pues nueve años de pontificado para realizarla. Yo tuve la oportunidad de estar platicando con el cardenal Carlos Aguilarretes, con el cardenal Arismendi, con el cardenal Robles, los tres mexicanos que estuvieron presentes desde el primer día en este consistorio. Y bueno, ellos dijeron que sabían a lo que venían, independientemente de todas esas especulaciones de las que habíamos hablado. ¿Te acuerdas de que el Papa había convocado este consistorio en una fecha tan poco normal, es decir, finales de agosto, que se iba a ir al Áquila, donde justamente estaba la tumba de Celestino V, el Papa que había renunciado? Y bueno, todo eso dio lugar a una serie de especulaciones diciendo que el Papa aprovecharía este momento para anunciarle a los cardenales de todo el mundo su deseo de dejar pues ya al mando de la iglesia. Los cardenales mexicanos me dijeron, mira, nosotros venimos, ya teníamos la agenda, sabíamos exactamente que veníamos a analizar la constitución apostólica. Y en ningún momento, en todos estos días en los que estuvieron reunidos, dice, nunca se habló ni de renuncia, ni hubo ese clima de precónclave que los medios aseguraban que pues iba a haber. Evidentemente fue una reunión muy útil en vista de un próximo conclave, Manuel, ¿por qué? Porque muchísimos de estos cerca de 200 cardenales nunca se habían visto, no se conocían. Entonces, al trabajar, sobre todo en grupos lingüísticos, eso ayudó que las personas pues con el mismo idioma, los prelados se fueran conociendo, los que ya su amistad, digamos su conocimiento y pues los nuevos o los que nunca habían estado. Fue una gran oportunidad para ir conociendo pues a todos los demás cardenales. En ese sentido, sí fue muy útil en vista de un futuro conclave. Pero bueno, la reunión se mantuvo en el análisis de esta nueva constitución que pretende dar un lugar mucho más importante a los laicos, a las mujeres y sobre todo que la curia no se sienta solo un órgano de gobierno, el gobierno central de la iglesia, sino que realmente colabore, escuche a todas las iglesias, a todas las conferencias episcopales en un espíritu de servicio para que trabajen juntos y no sea la curia la que se sienta por encima de las conferencias episcopales del mundo entero. Así que bajo ese punto de vista, me comentaron que había sido muy positiva, enriquecedora la reunión. Los cardenales mexicanos también pudieron hablar, pues saludar al Papa, aunque fuera por breves minutos. Todos me comentaron que lo sintieron, lo vieron anímicamente, lo sintieron muy bien, con todo el deseo de seguir adelante. Evidentemente, con este problema en la rodilla, el Papa insiste en que no se quiere operar, sigue en silla de ruedas, sigue con la fisioterapia y obviamente pues va a ser un proceso lento. En esos días también al margen del consistorio hubo el comunicado más duro, más claro desde el inicio del conflicto en Ucrania, Manuel. ¿Por qué? Porque al Papa Francisco se le ha acusado de haber sido poco claro al denunciar a Rusia. Es decir, yo incluso en la entrevista que le hicimos para Televisa Univisión, le pregunté eso y el Papa dijo, bueno, todo el mundo sabe quién es el agresor y quién es el agredido. Bueno, yo evidentemente no necesito estar haciendo hincapié en el agresor. Le pido obviamente que se acabe el conflicto, pero bueno, este comunicado fue muy duro porque por primera vez que el conflicto inició por, digamos, fue desatado. Y no solo de que el Papa no había denunciado tanto explícitamente a Rusia, sino también por la audiencia de la mujer rusa, a la que calificó de una víctima inocente de la guerra, que es, bueno, un ultranacionalista. Eso le sentó muy mal a los ucranianos, hubo una protesta del nuncio aquí. En fin, el Papa, la diplomacia vaticana de alguna manera tuvo que poner remedio a todo esto con este comunicado tan duro. Lo que sabemos por ahora es que el viaje que va a ser a mitad de septiembre no va, en este momento no se habla de un viaje a Ucrania. El Papa desearía, pero como ya te había comentado, sus médicos han pedido que no vaya antes de realizar el viaje de mediados de septiembre. Y bueno, y el Papa ha seguido también en la audiencia de ayer refiriéndose a la guerra, habloando a los fieles polacos. Segunda Guerra Mundial. Estamos en un... Cabe... Ha manifestado también en un video con las intenciones del mes de septiembre. Cada mes él hace un video con sus intenciones para ese mes, este mes, el de septiembre, está dedicado a la denuncia del Papa, a la pena capital, a la condena a muerte, con palabras muy duras, diciendo que era algo absolutamente deshumano, que había que acabar con ello. Dirigió un llamado en ese sentido a todos los países que aún mantienen vigente la pena de muerte, la ley capital. Y bueno, así diferentes temas, pero digamos, lo que ha salido de todo esto, se confirma que el Papa no tiene ninguna intención de renunciar por ahora. Sigue atento en todos los frentes, a nivel internacional, presente, digamos, en todos los conflictos. Y bueno, con la intención de seguir viajando, pero te repito, hasta ahora solo está confirmada la visita a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre. Y lo que sí se ha confirmado, y es una mala noticia, es que el patriarca ortodoxo ruso no irá a Kazajistán. El Papa va ahí porque es un encuentro de líderes religiosos, de diferentes religiones, y era una gran oportunidad para entrevistarse con el patriarca ruso, que tú sabes, desde el primer momento ha apoyado la guerra en Ucrania. Pero el patriarca a última hora, bueno, dijo que no irá, y esto es parte, digamos, así un poco de los reveses de la diplomacia vaticana, porque en su momento el Papa le había pedido al patriarca que no estuviera ahí defendiendo y avalando la política del presidente Putin. Así que bueno, esta es un poco la situación en estos momentos aquí en el Vaticano, Emanuel. Agradezco mucho tu reporte, Valentina. Te saludo. Igualmente, gracias. Son las 8 de la mañana, 27 minutos.